Una canción que los más agradecitos cantábamos en la escuela hasta que dejamos de cantarla. Es linda nuestra tierra porque de verdad es linda nuestra tierra. Los atores nos invitan a que la envilezcamos aún más, conjugando al mismo verbo en el mismo tiempo y por sobre todas las cosas en el mismo lugar. Manuel Frutos Pane, Don Eladio Martínez, es linda nuestra tierra y ahora sí, de verdad, hay otros colegas que tienen que venir. Muchísimas gracias una vez más por su cariño, su afecto, sus aplausos, su reconocimiento. Será hasta la próxima. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va. Anuncia la mañana en el canto del sol sal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va. Un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda que en el rancho reina paz. Abrazados como alemán, es más de bello el Paraguay. Pero es mucho más linda que en el rancho reina paz. Abrazados como alemán, es más de bello el Paraguay. Abrazados como alemán, es más de bello el Paraguay. Las plantas con parientes que en el rancho siempre están. En el lecho es la paca, es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra sin la polca oyes cantar. Pero es mucho más linda que en el rancho reina paz. Abrazados como alemán, es más de bello el Paraguay. Pero es mucho más linda que en el rancho reina paz. Abrazados como alemán, es más de bello el Paraguay. Abrazados como alemán, es más de bello el Paraguay. ¡He si recibió el Paraguay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos!